Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En el negocio de la moda, cada año los empresarios siempre aportan alguna novedad con objeto de seguir cambiando y seguir vendiendo más. Entonces, desde luego que la feria más importante de moda masculina en el mundo se llama Pitti Uomo y se lleva a cabo en la ciudad de Florencia, en Italia, en donde se ven verdaderas extravagancias, pero sabe usted que se ven extravagancias de buen gusto, se les ven bien, pero se les ven bien a ciertos tipos, por ejemplo a los italianos, a esos les queda bien lo que se pongan por lo menos los concurrentes a la feria Pitti Uomo. A los demás como nosotros difícilmente se nos va a ver bien lo que ellos portan como novedad que ellos mismos han elegido. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas nuevas que ofrece Pitti Uomo para este 2019? Primero vamos a hablar de las cosas formales, de la sastrería. Dentro de la sastrería, la novedad son los sacos cruzados, cruzados y un poco más amplios, menos anchos. Y los sacos no cruzados y los trajes rectos, que no son cruzados, siguen siendo slim fit. Y con una novedad más, pueden usarse ahora sin corbata. Es con corbata y sin corbata, pero la corbata no desaparece. La corbata sigue siendo un protagonista de la vestimenta masculina en este año 2019. La otra tendencia es una tendencia muy juvenil, muy para chavales jóvenes, muy para estudiantes de secundaria, prepa y quizás universidad. Y es una moda que se llama oversized, es decir, una moda más grande de la talla que uno usa en prenda sobre prenda. Desde pantalones, las playeras, los óteres que van encima de las playeras o los pullovers que van encima de las playeras. Todo eso es más grande que lo normal. Llega más abajo de la cintura, mucho más abajo de las caderas. Los pantalones suelen ser más amplios, pero esto es tendencia. Y claro, las tendencias pueden ser divertidas y pueden ser adecuadas para un núcleo social muy grande de gente joven que quiere verse nueva, que quiere verse actualizada, que quiere mostrar que sabe de qué está hablando cuando está hablando de modas. Sin embargo, aquí en Estilocracia, nosotros insistimos que cada quien debe definir su estilo. Un estilo que hable por sí mismo de quién es uno y lo que uno hace. Puede uno tomar ciertas tendencias, como la que señalé en esta teoría, de un saco cruzado no muy pegado, sino un poquito más amplio que lo normal. O bien de un traje slim fit con o sin corbata, pero siempre y cuando sea un traje pegado, ajustado, muy ajustado a la talla de uno. Por lo tanto, también hay que tener un buen cuerpo. Es decir, esta tendencia también promueve de alguna manera el fitness o el estar en un gimnasio para adquirir un cuerpo con las proporciones adecuadas que le permitan lucir la ropa pegada, pegada al cuerpo, ceñida al cuerpo. Esas son las novedades que hasta este momento he visto. Los zapatos, desde luego, siguen siendo los tipos bostonianos, pero siempre en dos colores. En café con azul, en café con verde, en café con marfil, pero siempre combinados los tipos bostonianos, con suelas blancas corridas o suelas blancas con tacón. Pero esta es una tendencia muy clara para usarla con toda la ropa de día. Los zapatos de noche, los zapatos negros, siguen siendo tan clásicos como los de hace 100 años. Eso es todo lo que he visto hasta este momento. Desde luego que les voy a seguir dando más tips porque van surgiendo semana con semana conforme cada grupo de diseñadores va presentando sus tendencias y algunas pueden ser muy interesantes. Particularmente las que vienen ya para el franco verano, en donde hay viajes en crucero, donde hay viajes en barco, donde se vacacionan en lugares de playa o de spa. Eso es otra cosa y también hay unas tendencias nuevas que ya las iremos relatando en videos posteriores. Por lo pronto, eso es todo lo que tengo que decirles por hoy y les agradezco muchísimo su atención y espero que les sirva esto como principio para saber que hay de nuevo en la moda masculina para este 2019. Gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias.